Hola, yo soy EFU desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Recuerda, si te gustan mis videos, por favor, compártelos, da like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Bueno, esta ya es la segunda entrega de la configuración de nuestro anillo de minería de criptomonedas basado en Linux. Ya en el anterior video vimos cómo ensamblar estas partes, que son las que estamos viendo acá, cómo ensamblarlas y dejarlas listas para la configuración, que es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a configurar el sistema operativo para que tome los drivers de las placas de video, las GTX 1050 Ti, y sobre todo para que tome los drivers de CUDA y los programas de minería, el software de minería pueda hacer su trabajo correctamente. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver la configuración de nuestro anillo de minado en Linux. Bueno, aquí tenemos nuestro arreglo de minado, muy bonito, con las luces de las placas de video y la luz del ventilador, del cooler, y vamos a hacer la instalación del sistema operativo Ubuntu 1604. Para eso vamos a utilizar una pantalla, la que les estoy mostrando en estos momentos, una pantalla de un televisor de 50 pulgadas, 4K, y vamos a utilizarlo como monitor del arreglo. Primero, vamos a hacer una verificación del hardware que tenemos, el hardware que ensamblamos en la entrega pasada, que está saliendo en estos momentos en las tarjetas interactivas, el ensamblaje de este arreglo de minado, que lo habíamos hecho sobre una CPU, Pentium, y utilizamos una BOARD Z270 SLI+. El Pentium está corriendo a 3.5 GHz, como vemos en la información del BIOS que estamos viendo en este momento. Bueno, entonces una vez corroboramos que nuestro arreglo está funcionando, está encendiendo con nuestra BOARD Z270 SLI+, y el Pentium G4560 a 3.5 GHz, entonces lo que vamos a hacer es instalarle el sistema operativo. Vamos a instalarle el sistema operativo Ubuntu 16.04, la versión server. ¿Por qué la versión server? Porque para este tipo de cosas nosotros no vamos a utilizar este arreglo como un computador de escritorio. Lo que necesitamos es que sea lo más liviano posible y administrable desde una consola de SSH, una consola remota. Entonces, aquí vamos a comenzar la instalación del Ubuntu Server 16.04. Y como les comentaba, la razón para hacer esto es que necesitamos que sea full administrable remotamente, desde consola, sin necesidad de utilizar cosas gráficas, cosas que nos van a llenar y nos van a hacer más lento las cosas desde la unidad de almacenamiento que es una memoria flash de USB. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, escogemos nuestro idioma de instalación, que sería el español. Ahora, en mi caso, escogeríamos Colombia como ubicación. Ustedes lo hacen en sus respectivos países. Y la distribución del teclado no la voy a autodetectar porque yo sé qué teclado tengo. Tengo un teclado en español, un teclado en español genérico, un teclado en español de España internacional. Y vamos a proceder con la instalación. En algunos casos, se ha acelerado la progresión de las barras y de la instalación de paquetes más adelante para que ustedes no tengan que estar todo el video, adelantar y todo eso, sino que simplemente acelero la progresión para que ustedes puedan tener una mejor experiencia en el video. Bueno, entonces, una vez tenemos esto, nos va a preguntar sobre la configuración de la tarjeta de red. Yo en estos momentos la tengo desconectada. ¿Por qué? Porque no quiero que me detecte por DHCP. Quiero colocarle una IP fija a la que yo pueda acceder siempre cuando vaya a revisar el estado de mi arreglo de minado, de mi miner rig. Entonces, él va a tratar primero de detectar la red por DHCP. No lo va a lograr porque no lo tengo conectado. Pero, en su caso, si lo quieren hacer y quieren asignarle por Mac una IP en su router, por DHCP lo pueden hacer. En mi caso, le quiero dejar una estática. Entonces, cuando ya no puede detectarlo por DHCP, entonces lo que va a hacer es preguntarnos qué tipo de configuración que queremos hacer. Y la vamos a hacer configuración manualmente. Configurar la red manualmente. Entonces, nos va a pedir una IP. La IP, en este caso, yo he formado una red explícita para este tutorial. Y será la red 192.168.2.190, la que vamos a asignarle a el anillo de minado o al arreglo de minado. ¿Ok? Entonces, una vez le asignamos la IP, le escribimos la IP en el campo, le vamos a dar continuar para que nos siga preguntando los otros parámetros de la configuración de red. Como les digo, en este caso, yo he armado una red aparte para el anillo de minado para mejor eficiencia. Bueno, ahorita vamos a poner la máscara, será una máscara 24, normal. Y aquí vamos a colocar la pasarela, o sea, la puerta de enlace. En la mayoría de los casos es el IP de su router. Y sería 190.268.2.2, en este caso. En el caso que he creado para este laboratorio. Bueno, entonces, una vez nos pregunta esto, nos va a preguntar el servidor de nombres, cuando le damos continuar, y le vamos a colocar el de Google, 8.8.8.8. Para que nos resuelva bien, sin ningún problema. En otros casos es el del proveedor o el de su mismo router, si hace DNS. Pero, en este caso, yo prefiero el de Google, pues, porque para mí, en este caso, es el más confiable. Bueno, entonces, ahora vamos a asignarle el nombre a la máquina. El nombre genérico normal que trae el Ubuntu es Ubuntu. Pero, en este caso, le vamos a colocar Minero1, con minúsculas. Minero1 le vamos a colocar a nuestra máquina. Ustedes también le pueden colocar como quiera. Esto es simplemente un nombre que identifica a la máquina. Ahora vamos a colocar el dominio. No sé si lo pasamos de largo, porque no lo necesitamos para esto. Y procede a pedir el nombre completo del usuario. También ustedes pueden colocarlo como quieran. En mi caso es Fox. Ustedes pueden colocarlo como quieran. Y luego les pide la contraseña para ese usuario. Ese usuario es el que van a utilizar para poder ingresar remotamente, a revisar y a administrar su arreglo de minado. Nos va a pedir que si ciframos la carpeta Home, la carpeta Hogar de nuestro usuario, le vamos a decir que no, no es necesario. Ustedes lo pueden hacer si quieren, pero en este caso no es necesario. Y él va a proceder a tratar de buscar un servidor horario para ajustar la hora local, lo que en este caso no va a encontrar porque lo tengo aún desconectado. Y después de este proceso, nos va a pedir algo que es muy importante y que quiero que coloquen mucha atención, que es el particionamiento de los discos. Como ustedes habían visto en el video anterior, que está en la tarjeta interactiva, la primera parte de este tutorial, usamos una memoria USB como dispositivo de almacenamiento. Entonces, primero nos va a preguntar que si queremos desmontar esa unidad, porque durante la instalación ha sido montada. Y después nos va a preguntar que si la queremos convertir al sistema UEFI. Como yo estoy haciendo el boot desde el CD-ROM como UEFI, y tengo la BOARD configurada como UEFI, entonces es buena idea hacerlo. En el caso de Masterbook Record, ya lo harán ustedes. Entonces, vamos a colocar particionamiento manual. Y abajo van a ver que hay una partición primaria tipo FAT en la memoria USB que está detectando, la Kingston Data Traveler 3.0, que bueno, ahí dice 1.5, es de 16 GB. Entonces, esa la vamos a borrar. ¿Por qué? Porque vamos a dejar primero que nos cree todo el sistema, incluyendo el UEFI. Entonces, borramos la partición. Y luego vamos a hacer un particionamiento guiado. Y vamos a dejar que nos asigne el espacio por medio de utilizar, de la opción utilizar todo el disco. Entonces, le seleccionamos el disco que queremos utilizar. Y aquí ya nos ha creado el esquema. Ahora, vamos a modificar este esquema. ¿Por qué? Porque dentro de una memoria USB, las memorias USB son chips NAND Flash que tienen una vida útil específica. No es como los discos duros que pueden durar años, ya. Sino que las memorias, si se está constantemente escribiendo en ellas, se pueden dañar fácilmente porque se les acaba la vida útil. Entonces, borramos la partición de intercambio, como acabaron de ver. Y además de eso, vamos a borrar la partición donde tenemos los datos. O sea, donde va a estar montado el raíz, que es la partición de 10 GB que vengan allí. Porque la partición de intercambio automáticamente me la asignó de 4 GB. Esto, pues, por la memoria, porque el sistema que construimos tiene 4 GB de memoria. Y el raíz me lo colocó de 10 GB. Entonces, yo quiero que todo el raíz esté del espacio completo que tenemos dentro de la memoria. Aparte, pues, del sistema de boteo de UEFI. Entonces, ya borrados la partición de intercambio y el raíz, entonces voy a crear un nuevo raíz. Lo creo, una partición primaria. Entonces, me va a pedir cuánto es el tamaño. Yo le voy a decir todo porque él lo detecta. Y ya automáticamente él nos monta el raíz. Y ahí solamente lo único que hay que hacer es ir a la última opción de definir la partición. Que ya se ha definido la partición. Entonces, como ven, ya tengo prácticamente una partición raíz de 15 GB. Se ha terminado de particionar el disco. Me advierte que no hay swap. No la necesitamos. 4 GB para esta tarea nunca los vamos a utilizar. Le decimos que no. Y nos está preguntando que si ya queremos escribir los cambios en el disco. Y los escribimos. Entonces, él va a comenzar a hacer un proceso. Que es escribir los cambios en el disco. Formatear la partición raíz y las particiones que necesita formatear. Y va a instalar un sistema básico. Un sistema básico con las cosas mínimas que necesita una distribución de Linux para operar. Que son bastante pocas, entre otras cosas. Linux no necesita mucho para poder operar en su estatus mínimo. O sea, como sistema operativo en su estatus mínimo para poder funcionar. Bueno. Entonces, como ven, ya ha terminado de hacer este proceso. Ahora, vamos a otra opción. Como ya se instaló el base, el mínimo. Primero nos pregunta que si queremos actualizaciones automáticas. Le vamos a decir que no. Y ahora, después de lo mínimo, nos va a pedir los paquetes específicos que necesitamos. Entonces, tenemos el standard system utilities. Y vamos a activar el open SSH server. ¿Para qué? Para poder ingresar remotamente y nosotros poder administrar nuestro arreglo de minado en Linux. Entonces, básicamente son esas dos cosas. No necesitamos nada más. Esto tampoco se va a demorar mucho. Como les decía, yo utilicé una memoria flash. Una memoria USB. Porque, para minimizar costos. Para mí, entre menos cueste el anillo de minado, menos le he invertido y más le puedo sacar provecho. Pero ustedes pueden utilizar un disco duro viejo. Que tengan por ahí de 200 gigas, de 160 gigas. Bueno, yo que sé, un discuro portátil que quedó por ahí pequeño. Lo pueden utilizar para esto. O también pueden utilizar un SSD si les gusta la rapidez. Pero esto solo lo van a utilizar para instalar. Porque realmente dentro de la utilización no le van a dar mayor uso. ¿Ok? Por eso yo utilicé una memoria USB que tiene un costo menor a 10 dólares como sistema de almacenamiento. Bueno, entonces ahora simplemente está instalando el gestor de arranque, que se llama GRU, para poder hacer iniciable el sistema operativo en nuestra memoria. Entonces, ahora reinició. Al reiniciar nos va a mostrar, obviamente, primero el pantallazo del televisor. Luego nos va a mostrar el pantallazo del BIOS, de MSI. Y aquí está el GRU. Le damos Enter en Ubuntu. Y nos comienza a iniciar el sistema operativo Ubuntu 16.04 que estamos instalando en este momento. Entonces, voy a ingresar con mi usuario para mostrarles algunas cosas. Para mostrarles que efectivamente, pues, instalamos el sistema operativo y lo tenemos corriendo bajo el anillo de minado. Bajo el arreglo de minado. Entonces, aquí está. Vamos a hacer un name-a que nos muestra el kernel de Linux que estamos corriendo y bajo qué plataforma lo estamos corriendo. También vamos a correr el comando top que nos muestra, pues, el estado de los procesos. Los cuatro hilos que tienen los dos cores de este Pentium que estamos utilizando, de este computador Pentium, procesador Pentium, que estamos utilizando para nuestro arreglo de minado. Y si queremos más detalles acerca del procesador con cat.proc.cuinfo, vamos a ver la información de la CPU que está corriendo el Linux, que en este caso es un G4560 a 3.5 GHz Intel Pentium. Entonces, con esto podemos ver que nuestro sistema ya está prácticamente listo para comenzar a hacer el acondicionamiento para poder correr las aplicaciones de minado. Entonces, ¿en qué se basa ese acondicionamiento? Aquí ya estamos. Ya por nuestro SSH que instalamos remotamente. Ya lo podemos ver mejor sin tener que tomar un monitor. Aquí ya tenemos nuestro anillo de minado. Vamos a hacerle una actualización de paquetes. ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a instalar son los drivers y algunas otras utilidades que necesitamos para poder hacer que corran los programas de minería. ¿Cómo es esto? Bueno, nosotros primero vamos a tener que hacer una actualización. Ahora, primero de repositorios, luego de paquetes y vamos a tener que agregar unos repositorios de NVIDIA para poder instalar tanto los drivers como algo que se llama CUDA. CUDA es un controlador para poder que funcionen los sistemas operativos las propiedades de los CUDA cores, que son los cores de multiproceso en las tarjetas NVIDIA. Entonces, para poder que esto funcione bien, que podamos instalar el driver y también podamos instalar el CUDA 8.0, en este caso, ya en el futuro ustedes verán la versión del driver y la versión del CUDA que instalarán después, mucho después de que haya instalado, ya haya hecho ya esta instalación y la haya publicado en un video. Entonces, ustedes ya verán con qué versión jugarán. Con esta versión de Linux, esta distribución de Linux 16.04 de Ubuntu CUDA 8, les va a funcionar muy bien. Entonces, ya está terminando de instalar los paquetes actualizados, los paquetes que hicimos en el apt-update y luego el apt-upgrade. Uno actualiza los repositorios y el otro actualiza los paquetes de la distribución. Ahora, vamos a hacer el paso siguiente, que sería instalar los drivers de la placa de video. Entonces, para instalar los drivers de la placa de video, nosotros tenemos que descargarlos de la página de NVIDIA. Antes, vamos a hacer un reinicio para comprobar que todo esté funcionando bien, que al actualizar todo lo que actualizamos de paquetes, haya quedado bien e inicie bien nuestro sistema. Como estamos viendo en el momento, pudimos entrar sin ningún problema. Ahora sí, vamos a descargar los drivers de la placa de video. Los drivers de NVIDIA que se descargan desde la página de soporte de NVIDIA. Para esto, vamos a utilizar el comando wget con la URL que ustedes están viendo en pantalla. En este caso, voy a utilizar el driver 384.98. Como les decía anteriormente, el driver que ustedes utilicen y la versión de CUDA que ustedes utilicen, ya la implementarán dentro de sus instalaciones después que este video haya salido, seis meses, un año que este video haya salido. Pero a la fecha, CUDA 8 y los drivers 384 están funcionando perfectamente en Ubuntu 14.04.3, que es la última actualización que utilicé para hacer la instalación. O sea que, si ustedes bajan exactamente estas versiones, les va a ir perfectamente. Bueno, una vez bajamos este driver de la página de NVIDIA, vamos a hacerlo ejecutable, porque cuando lo bajamos no tiene permisos de ejecución. Aquí yo me he equivocado. Discúlpenme. Es chmod más x o chmod 777. No las dos juntas. Y aquí ya lo hicimos ejecutable. Le dimos permisos de ejecución. Y ahora lo vamos a ejecutar. Entonces nos va a salir unos punticos. Luego una pantalla con el instalador de driver. Pero aquí tenemos un error. Nos dice, hace falta CC. ¿Qué es CC? C compiler, el compilador de C. O sea, no tenemos cómo compilar los módulos de los drivers que este instalador nos provee. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero que todo, vamos a instalar algo que se llama Build Essentials. El Build Essentials es un compendio de herramientas de desarrollo, de C y de otros lenguajes, para el Linux. Por eso se llama Build Essentials. Lo esencial para poder construir, o sea, compilar. En este caso, Build se refiere a compilar. Entonces, con apt, install, Build Essentials, vamos a instalar los paquetes necesarios para compilar, como el CPP, el CC, el MAKE, todas las librerías de desarrollo de C van a ser instaladas por el Build Essentials que estamos viendo en este momento. Entonces, una vez el Build Essentials termine de configurar, vamos a ejecutar otra vez la herramienta de instalación de NVIDIA para ahí sí comenzar o proceder a la instalación de los drivers de las placas de video. ¿Por qué? Porque es que los drivers no vienen binarios, vienen en código fuente. Y el programa que nos provee NVIDIA para poderlos instalar, lo que hace es automatizar la compilación de estos módulos y subirlos para que nosotros no tengamos que hacer todo a mano. Además de esto, también nos avisa si hacen falta cosas, como en este caso que nos avisó que hacía falta el compilador de C. Bueno, entonces, ahora que hemos instalado el compilador de C, nos pregunta que si vamos a aceptar la licencia, pues casi nunca la leemos, pero casi siempre tenemos que aceptar si queremos algo. Y ahora va a comenzar a hacer los módulos. Va a proceder a compilarlos. Como les he dicho, yo aceleré un poco esta parte. Y acá nos está diciendo que NVIDIA Installer va a forzar en USR-Liv la subida de los módulos para poder ejecutar el XORG. Y nos da un aviso que tampoco puede encontrar la librería de 32 bits. Eso es simplemente un anuncio. Ahorita está haciendo el devmod-a para volver a hacer la subida de los módulos del kernel para poder que nuestro sistema Linux reconozca los drivers que acabamos de compilar. Entonces, dice su configuración de X ya ha quedado hecha, la instalación de NVIDIA, de los drivers de NVIDIA quedó hecha. Ya nos saca al prompt, a la señal del sistema. Y allí vamos a comprobar que esté corriendo estos módulos. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, en DRM, el odioso DRM. Aquí está NVIDIA DRM. También hay otros módulos corriendo. Acá arriba, en NVIDIA Mod Set. Y con esto podemos comprobar que ya los drivers de NVIDIA han quedado corriendo. Bueno, ¿qué sigue después de esto? Resulta, acontece que no solamente con los drivers de NVIDIA vamos a poder hacer funcionar nuestro anillo de minado. Necesitamos algo más que se llama CUDA. Entonces, primero vamos a bajar de la página de NVIDIA un paquete para Ubuntu, que se llama CUDA repo Ubuntu. Lo vamos a instalar con dpkg-i. ¿Y eso qué es lo que hace? Esto lo que hace es actualizar el repositorio de Ubuntu para que reconozca dónde están esos paquetes. Entonces, pues, lo obvio, después de actualizar la lista de repositorio de paquetes es hacer un update primero y un upgrade después para poder hacer la instalación. Antes, vamos a exportar unas variables que son importantes para poder que la instalación nos funcione, que es el LDLibraryPad hacia la dirección que está allí con el CUDA8 y export pad incluyendo el user local CUDA8 dentro del pad. Ahora sí, vamos a hacer el update para que nos tome los repositorios del sistema de CUDA que estamos colocando en este momento. estamos esperando a que se haga la actualización de estos repositorios. Ahí ya podemos ver developer.download.nvidia.com y vemos que está actualizando todo el tema de los repositorios de el CUDA y además allí ya estamos ejecutando la instalación del CUDA como tal con apt-get install CUDA8 ahí vemos cómo se están desempaquetando los paquetes Debian para esta distribución Ubuntu los paquetes .dev para la distribución Ubuntu Bueno Ya terminamos Vamos a hacer PSX-A en LSMod para comprobar que nuestros módulos están corriendo normalmente sin ningún cambio después de la instalación del CUDA CUDA Ahora ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos ir al etc bash.bash.edc y agregar la ruta de los de las variables de entorno que acabamos de configurar en nuestra shell Eso lo hicimos en caliente para que la instalación de nuestro CUDA8 estuviera bien diera resultado y no nos diera ningún problema Pero ahora para que al momento del inicio nos quede siempre o sea que cada vez que apaguemos nuestro arreglo de minado y lo vamos a aprender estas variables siempre queden entonces la vamos a colocar en dos partes La vamos a colocar en el bash.bash.rc en el etc y en el etc profile en el etc profile vamos a hacer exactamente la misma configuración nos vamos hacia el final siempre teniendo cuidado que no esté después de un exit porque si las líneas que están colocando ustedes van después de un exit o están sobre escritas por otro por otra instancia de la variable path o de la variable ld library path pues no va a tener efecto Entonces siempre tengan en cuenta esas dos cosas siempre antes de un exit y después de que se sobre escriban esas variables Entonces una vez ya lo tenemos en el profile y en el bash.bash.rc vamos a hacer la instalación del xinit eso nos va a instalar el x pero un x totalmente digamos básico pelado diría yo y luego con el nvidia raya config y los parámetros que están viendo en pantalla vamos a crear un archivo de x de configuración de x que va a quedar en el etc x11 xf86 config ahora que vamos a hacer vamos a correr el x que instalamos con el xinit y el archivo de configuración como están viendo en la pantalla xsort menos config y la dirección donde está el xf86 config eso nos va a correr un x básico ¿para qué lo necesitamos? bueno lamentablemente nvidia dentro de sus comandos tiene el 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 comando que nos permite controlar la velocidad de los ventiladores y por ende la velocidad de los ventiladores de las placas de video y por ende la velocidad de este de estos ventiladores valga la redundancia y la temperatura de los ventiladores es por comandos pero nos exige que lo esté corriendo desde x es algo que a mí no me cabe en la cabeza pero que para nosotros no tener que instalar un escritorio completo entonces vamos a hacer este hack exportamos una vez tenemos inicio de la x exportamos la variable display igual 2.0 y ahora los comandos que vamos a ejecutar se ejecutarían como si se estudiara ejecutando en el x y con esto ya podemos hacer el control de los de la velocidad de los ventiladores con el comando de nvidia settings y los parámetros que están viendo donde gpu es el número de la gpu dentro de la placa base y cpu target fan speed es la velocidad del ventilador entonces vamos a dar enter en el momento en que demos enter inmediatamente se inician los ventiladores en un 50% de su velocidad entonces esta que están viendo en pantalla es la tarjeta número 3 vamos a hacer lo mismo para la tarjeta número 2 para la tarjeta número 1 y para la tarjeta número 0 esto sería esto lo tomaría la placa base en el orden en que están colocadas la de arriba como es la última que detecta la placa base pues es la que estamos viendo como los ventiladores se mueven entonces ya con este comando le podemos controlar los la velocidad y por ende la temperatura a las tarjetas ahora con el comando Nvidia SMI podemos ver el estado de las tarjetas podemos ver la velocidad podemos ver la temperatura podemos ver la memoria que está utilizando en cada una de las tarjetas y las aplicaciones que lo están utilizando que están utilizando la placa de video entonces digamos que yo quiera pasar a un 25% de la velocidad la placa número 0 allí con el comando lo pudimos hacer esto obviamente va a subir la temperatura también la podemos poner en 0 podemos apagarlos colocándolo en 0 pero digamos que queremos colocar la 3 en 100% que está en 50 la vamos a colocar en 100% entonces con el Nvidia rayada en SMI vemos que la colocó al 100% entonces con esto podemos controlar la temperatura de nuestro arreglo de minado a partir de la velocidad con la que funcionan los ventiladores los coolers de las mismas bueno un truquito para pues si lo vamos a manejar por consola que es lo ideal es que con el comando watch y el comando que utilizamos en Nvidia SMI nos va a actualizar cada 2 segundos el estado de las tarjetas entonces lo podemos tener allí como una consola como un monitor y nos va a dar la información en tiempo real watch y el comando que necesitamos nos ayuda con eso bueno ahora ya prácticamente tenemos listo nuestro arreglo de minado para comenzar a instalar los programas el software de minado en cada una de las criptomonedas en Ccoin en Monero en Ethereum que son los ejemplos que vamos a utilizar en Dash que son los ejemplos que vamos a utilizar pero si nosotros reiniciamos todos estos parámetros de los ventiladores y todo esto se van a perder entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer lo mismo que hicimos con las variables de entorno pero esto es en otro archivo este archivo en el cual vamos a colocar todos estos comandos que acabamos de ver el inicio del X y el control de los ventiladores lo vamos a hacer en el archivo el HTC el hrc punto local el hrc punto local es es un script que durante uno de los estados de inicio de Linux sube lo que tengamos allí corre los comandos que estén allí entonces inicialmente ¿qué vamos a hacer? vamos a colocar como ven siempre antes del exit siempre antes del exit no lo coloquen después del exit porque no funcionará vamos a subir el X con el archivo de configuración que generamos luego vamos a colocar un slip de 20 segundos mientras sube este el X y luego vamos a hacer el export display para poder que los comandos que ejecutemos puedan ser direccionados gráficamente hacia allá entonces ya con esto tenemos nuestro arreglo de minado listo para que un reinicio que nosotros hagamos los ventiladores vuelvan y queden configurados a la velocidad que queremos que corran entonces vamos a hacer la prueba vamos a reiniciar durante el reinicio obviamente van a apagarse los ventiladores porque el sistema operativo va a llegar un momento en el que se va a apagar ya no le va a decir que funcione a esa velocidad y mientras vuelve otra vez y carga el sistema operativo y corre el el script del el htc el hrc punto local pues entonces allí precisamente levantará el X exportará la variable del display y los comandos del nvidia settings que deberían correr solo comando como comandos de shell pero que necesitan X para funcionar como ustedes ven vuelven y encienden los ventiladores de todas las cuatro placas bueno como pudieron observar ya configuramos nuestra máquina para poder dejar la lista para instalar los programas para hacer el minado de criptomoneda en estos momentos ya estamos conectados a través de consola a la máquina y la tenemos funcionando full drivers y full configuración de CUDA para que esto sea posible entonces si les gustó el video por favor compartanlo den like suscríbanse al canal y activen las notificaciones para que youtube les avise cuando yo subo un nuevo video yo soy EFOC desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática chao